Y bueno, tenemos en pantalla al artista Chyna. Están haciendo una actividad. Bueno, acabamos de salir en sus redes sociales. Esas son las cosas que suceden en Comic-Con. Estamos desde la acera principal en la ciudad de San Diego. La Comic-Con está sucediendo en estos momentos. Y este segmento de juegos, juguetes y coleccionables es llevado a ustedes gracias a Toyson. Donde podrán conseguir los mejores coleccionables a los mejores precios. Sigamos viendo lo que tenemos aquí en la calle. Chyna, a sus fans. Vamos a seguir caminando por acá. Ahí tenemos cosplayers. Miren, allá es de Deep Space. Ya nadie se acuerda de ellos, pero bueno. Y miren, esto es la secuela de la película de Al Gore. Una verdad incómoda. Están presentando aquí algo para el 4 de agosto del 2017. Que será una inconveniente secuela. Bueno, estamos en el Jarro Café. Y aquí está E-Coin. Dice la nueva moneda para una nueva era. Y aquí uno se está suscribiendo a ver qué sucede con esa nueva moneda. Nos acercamos a lo que es Petco Park. Muy cerca de donde está el Hotel OVNI. Donde también se están haciendo algunas activaciones. Y miren, aquí está el pub del Jarro Café. Puesto para Kingsman. Estos se abren más en la noche. Y vemos todo tipo de frases. Ahí está Fry. Una chica de especial. Lila. De allá, Mordelón. Su pequeño nibbler. Estamos viendo a Rick. Aquí está el Hotel OVNI. De mirado derecho. Bueno, para allá está el OVNI. Aquí estamos en la experiencia de Game of Thrones. Esta es la experiencia de Game of Thrones. Digamos, esta ya es la salida. O es la entrada. No, esa es la entrada. La fila está por allá. Y más o menos para que las personas puedan entrar. Es una espera de unas cuatro, tal vez cinco horas. A ver, vamos a preguntar. ¿Cuánto tiempo crees que es la línea aquí? Hemos estado aquí por nueve horas y llegamos a las 5.30. ¿Nueve horas? ¿5.30 en la mañana? En la mañana. ¡Cool! Ok. ¿Cómo te voy a describir que es cool? ¡Hasta una buena! Bueno, bueno, él lleva desde las 5.30 de la mañana. Lleva nueve horas en la fila solo para entrar a ver la experiencia de Game of Thrones. Algo que tienes que hacer cuando llegas a Comic Con es planear muy bien tu día. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿En dónde vas a perder buena parte de tu día? Porque, pues bueno, no hay de otra. Así sucede. Aquí estamos en la casa de los padres de San Diego. El Petco Park. Está viendo una... Bueno, la promoción grande es de Nightfall. Historias de caballeros. Estamos viendo una fila que creo que es justo para entrar a MTV. Aquí en Practical Jokers y varias activaciones que tienen por parte de MTV. Y bueno, se está teniendo mucho cuidado con las entradas. También por eso se detiene un poco el flujo de personas. Ah, no. O bueno. Entonces, hay varias experiencias ahí adentro. ¿Puedo entrar? Gracias. Venganse para acá. Excuse me. Hold your lines now. Hello. Stay back a little. Okay. Hi, guys. Hi. Wait, what should I have to leave? Just put it right here for a second. Keep it. You probably could just walk through. Yeah. Wait a minute. Just walk through with it. Go ahead. Take it and walk through. Just walk through with it. Okay. Vamos a seguir caminando por acá. Enjoy. Thank you. Okay. Estamos viendo todo esto. It's a... Bueno, entonces, estamos entrando justamente al Petro Park. Este... Donde hay todo tipo de actividades. Bueno, esperemos que no nos cueste tantito trabajo con estar con la música, pero bueno, ¿qué está sucediendo de este lado? Vamos a ver. Aquí tenemos la block party de Impractical Jokers. Y allá arriba están las estrellas del programa. Y todos están firmando autógrafos. Y aquí está el programa, el cronograma de las actividades que va a haber de 11.30 de la mañana a 8.30 de la noche. Los primeros 100 fans que estén en línea recibirán experiencias con los Impractical Jokers. Y aquí están cuáles estrellas de rock. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Whole Lotta Bull. El juego clásico de las ferias. A montar el toro. Y tener la... La suerte de poder sujetarse lo más que se pueda para que uno no se caiga. O que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Estoy... Justamente la pantalla que se usa de... De este... Para las repeticiones. Está pasando Impractical Jokers. Estamos en lo que sería el jardín central del estadio de béisbol. Estamos viviendo muy bien. Y estamos... Pues ahora sí que conociéndolo al mismo tiempo. Estamos viviéndolo igual que ustedes. Allá hay... Algunas cosas en el lado de Home Plate. Pero no creo que vayan a... A dejar pasar algo. A lo mejor después hacen una... Una entrada. Después de esto. A ver. ¿Qué más hay aquí? Esto es una gran fiesta. Justamente como le están anunciando. Esta es una gran fiesta. Mira aquí tenemos... Las mesas para poder... Comer algo. Descansar. Vamos a darle... Una vuelta a la periferia de esta... De esta experiencia. Aquí hay concesiones. Concesionarios. Y bueno ahí dice salida. Bar. Vamos a caminar para allá. Aquí tenemos... El pseudo sumo. Que es ponerte un traje... Y echarte tus luchas. Que más hay ahí... Impractical Face Painting. O sea ahí es la opción de que... Te hagan maquillaje en el rostro. Tenemos... El Pop-Up Shop. Allá al fondo está el carro de Jochos. O bueno de salchichis calientes. Perros calientes. Como les quieran llamar. Y que tenemos de este lado. Tenemos una... Experiencia de realidad virtual. High Wire. High Jinx. Y aquí está... Pues ni más ni menos que... El DJ. Y pues básicamente esto es... Lo que se presenta aquí en la... Experiencia dentro de Petco Park. Y bueno en... Varias comicones en las que hemos estado... Es la primera vez que podemos realmente pisar el... El paso del Petco Park. Entonces es... Para nosotros todavía... Un honor más grande... Estar justamente aquí. Y bueno pues... Vamos de salida. Lo cual nos... Nos invita a hacer una pequeña pausa. Y nosotros regresamos con... Más de lo que se vive... Aquí en la Comic Con Internacional de San Diego. Eso es lo que pasa afuera de Comic Con. Esto es... Juegos, Joguetes y Coleccionables. Y este segmento... Ha llegado a ustedes... Por cortesía... De Toy Zone. Los mejores coleccionables... A los mejores precios. Yo soy Ricardo Méndez. Bernice en la cámara. Vámonos. Juegos, Joguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal! Gracias.